Y mira ahora más huevo, alta gama, la misma gente sabe que no es drama, el tejido milanes, la soguita y la cubana, yo, lavo las plantas, doy la puerta a la masa, no estoy burlado en ningún nivel, yo hago lo que me dan la gana, me meto pa'l blog, que me dan lo mismo, eso está dentro de mí, lo sabe todo el que lo vivió, yo, wiki, que no falte, demolí, traí un blog, traí la grama a la patilla, soy pa' la 42, dame un peso, pilli, pete, carro, que soy esta gran, lo que fumo no trae pespa, el balón, ustedes están claros, del planeta, Jerry Project, y con que hay una biblioteca, yo no estoy mejor y tengo un torre de papeles haciendo tortillas como vos, hay que clavarle en la caleta, el que prende la discoteca, el que prende la discoteca, el que prende la discoteca, el que le da nota, a lo que mueve la manteca, ellos dicen que son gantes, ellos se llenan y fue por la pena, ellos están buscando que yo lo prena, ellos dicen que son gantes, yo no estoy mejor y tengo un torre de papeles,